Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Oye nada más que currón 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 Abre el corazón Abre el corazón Quiero saber de ti Abre el corazón A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Si presto atención Abre el corazón Y yo Escucho su voz La nueva Esta soltera Oye nada más que currón 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 Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito de mi famoso Yoshi Luis Villareal, hasta Chalpa Guerrero Y todos los famosos del barrio Y este es el estilo y el sabor Sigue los éxitos con Fabián Calleja El famoso Smokey Y todos los villanos en Guerrero y Nueva York Hoy nada más que función Y este es el estilo y el sabor Nuevamente el famoso Robo Ortega Y los villanos del barrio Allá en Guerrero Póngale sabor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Solo te pido una caricia, desde el fondo de tu amor, yo te prometo amor eterno, y cuidaré tu corazón. Con la magia de mis manos, todo tu cuerpo haré vibrar, en ti encontré la fortaleza, en donde siempre quiero estar. Música 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 ¡Vamos! Oye, escucha eso, allá en Los Ángeles, California Periquito Alvarado y Chate Alvarado ¡Oye, oye! ¡Cabroso! 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 ¡Oye! ¡Oye, que sabor! ¡Desde el Estado de Puebla! ¡Cabroso MX! ¡Cabroso! 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 Gracias por ver el video. 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 Oye nada más que curión. Grupo Quintana. 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 Y si quieres cumbia 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 Y este es el estilo y el sabor Y si quieres cumbia 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 Conocí Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita Y es colegiala Ella me provoca Con su caminar Con su corta falda Y mi su licita Y me enamoré De su grita cara Y me conquistó El corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Eres muy sensual No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te piropea Te amo solo a ti A ti mi amor No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti mi amor Pero no me despido No me importa Y te amo A ti mi amor Cuando te encantará Si te amo Santa Due insistes Y que sigan las exclusivas, con Giovanni Aja Y todos los inalcanzables del chavo Yolios, cumbia Échale, 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 échale sabor Cuando tú me miras, me enamoro más de ti No es esa dulzura, yo no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos, ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te quiero mi amor Y hoy, te quiero decir Que yo, yo te amo Y que lo baile la famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga, para Cristian Espinosa Y su pequeña Jenny, en Nueva York Yolios, cumbia Cuando tú me miras, me enamoro más de ti No es esa dulzura, yo no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos, ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te quiero mi amor Y hoy, te quiero decir Que yo, yo te amo Y para las sombras USA y las estrellas del éxito Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana En Carme Este solitario cedé Cuando dijiste agrediría Que así era la actividad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir? ¿Cómo poderte decir? Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Está débil mi corazón Palabras Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Grupo Quintana Grupo Quintana Mi es pasare Mirando tu retrato Y también pedirte Por que te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Y también Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Ahora me alejo de esta ciudad Que yo conocí y me enamoré Ella ha partido y ya conmigo Nunca estará Ahora me alejo como ave pura Pues mi corazón afligido ahora está Solo que nunca Sin equiparte a cualquier lugar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta Donde no sienta ya tanto dolor Oh no Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh no Oye nada más que junión Ahora me alejo de esta ciudad Buscando Buscando consuelo Buscando consuelo Donde no sienta ya tanto dolor Donde no sienta ya tanto dolor Ya tanto dolor Oh no Llegó Donde no sienta ya tanto dolor Grybo Pinten Buscando consuelo Pinten Grupo Pinten Y este es el estilo y el sabor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!